Muy buenas tardes y muchas gracias Pamela. Aquí seguimos en el Bronx con nuestra gente, donde hemos estado toda esta semana como parte de la iniciativa que tú mencionaste, Puerto Rico Actívate, y donde todos estos días hemos estado escuchando historias muy conmovedoras de personas que aún no logran establecer contacto con sus seres queridos en Puerto Rico. A medida que pasan los días, aumenta la angustia, sobre todo para personas como la señora Aileen Pérez, que tiene a familiares ancianos y enfermos. Ella hoy viajó dos horas para compartir un poco de su historia. Aileen. Estamos muy preocupados porque no hay comunicación, no sabemos cómo está la familia, cómo sigue, cómo va a poder seguir. Tenemos familiares muy enfermos, tengo una tía que tiene un tubo de alimento y sin la electricidad no sabemos cómo va a seguir, cuánto tiempo va a poder seguir o cómo ha seguido, no sabemos. Necesitamos ayuda. Tenemos más familiares en otras condiciones que están enfermas. Tenemos mucha gente que no son familia, que necesitan ayuda. Necesitamos mucha ayuda. Y por eso yo lo llamé a ustedes. Ojalá que me puedan ayudar a encontrar la familia y a ayudar a la familia. Necesitamos gente que vayan de puerta en puerta, buscando a la gente, a ver cómo están, ayudando a la gente. Algunas gentes no pueden caminar. Así es. Y lamento mucho lo de tu tía y vamos a esperar. Vamos a compartir la información con nuestros productores en Miami y ojalá que pronto se pueda tener noticias. Y precisamente está tu hermana. Tenemos a la tía en tubo, pero también tenemos tíos con Alzheimer's. Tú incluso has pensado en ir a Puerto Rico. Sí, exacto. He tratado de ser voluntaria con el Red Cross, con el Disaster Management. Y he aplicado y he llamado, pero nadie se comunica con nosotros porque queremos ayudar de alguna manera, porque tenemos que estar unidos aquí. Incluso tengo una amiga que no ha oído de su papá, Pedro Serrano Quiñones. Él vive en Villa Fontana. Y 81 años el señor y nadie, nadie se puede comunicar con él. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Muchas personas ancianas muy vulnerables en lugares, me platican montañas, lugares difíciles de acceder. El señor Hugo, incluso ha llegado hoy, también quiere compartir con nosotros su historia. Sí, el tío mío. El tío suyo, ¿dónde se encuentra su tío? Mayagüey. ¿Y en qué condiciones se encuentra su tío? No sé. ¿Vive solo, vive con otros familiares? No, con la posa, con la posa, con la posa. Y yo hablé el día antes y me dice, Junior, yo estoy aquí, tengo la maleta, con la medicina. Y ahí quedamos, soñamos y nada. Vamos a mantener la esperanza viva. Don Hugo, Aileen, a todos muchísimas gracias. Yo quiero decir que como reportera uno siempre tiene que ser imparcial, pero en estos momentos es difícil serlo. Yo como mexicana, oaxaqueña, donde también fue afectado el terremoto, la verdad que lo he sentido aquí en Nueva York con nuestros hermanos puertorriqueños. Todos tenemos vecinos, amigos, colegas puertorriqueños y de verdad que yo siento que tanto México como Puerto Rico, a pesar de los retos que tienen por delante, se van a levantar. Michelle, regreso contigo. Lo has dicho bien, Ayeli. No podemos ser imparciales ni neutrales cuando hay desgracias, cuando hay tragedias, tocando la puerta de nuestros hermanos de México, de Puerto Rico. Pero sí podemos decirle que estamos juntos, que estamos con ellos. Mucha fuerza, nuestras oraciones y la fe, la fe que mueve montañas. Eso no hay que perderla. Gracias, Nayeli. Estamos con Puerto Rico, por supuesto, todos los mexicanos.